Es provisional el nombramiento del agente judicial Ernesto Alonso Tacastro como comandante de la policía judicial de la plaza Cozumel. Así es, de manera provisional fue nombrado Ernesto Alonso Tacastro, agente de la policía judicial, para quedar a cargo de la comandancia de la policía judicial en esta plaza, en lugar de Octavio Hernández Solana. Vino el director de la policía judicial Jesús Cárdenas Soto el sábado en la tarde a hacer el cambio. Sin embargo, la subdirectora de averiguaciones previas del Ministerio Público del Fuero Común, Jessica Mispayam, dice que la coordinación laboral con la Procuraduría de Justicia continuará como siempre. Como se ha venido trabajando igual con Hernández Solana, se va a seguir trabajando con Ernesto Tacastro, en coordinación tanto con la policía municipal como con nosotros. Jessica Mispayam califica al comandante Ernesto Tacastro como excelente elemento de la policía judicial. Ernesto Alonso Tacastro tiene una notable experiencia en el trabajo, además de ser una persona eficiente, honesta y sencilla para trabajar. Así es, él siempre ha sido trabajador incansable en cuanto a la policía judicial se refiere en esta plaza de Cozumel durante todo el tiempo que tiene. Con imágenes de Benjamín Carrío, informó Ponciano Pol.